hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un videíto más de compras y que es lo que yo compro con 200 pesos en una tiendita de rancho y estas compras básicamente son de productos para la despensa para el consumo para hacer de comer de ahora sí que son productos alimenticios y pues para comenzar lo primero que les muestro son estos totopos que llevan por marca huicho y son de la tortillería local estos tienen un costo de 14 pesos y también me traje lo que fueron dos kilos de jitomate este estaba en 18 pesos y me traje dos kilos fueron 36 pesos y también dos kilos de mandarina que pues es la fruta de ahorita de la temporada y que hay que aprovecharla porque pues es rica en vitamina c y de esta estaba 12 pesos el kilo y me traje dos fueron 24 pesos y el tomate de este tomate verde con cáscara si estaba un poquito caro este estaba en 20 pesos el kilo y me traje un kilogramo también lo que está un poquito caro es el limón y me traje solamente medio kilogramo ya que pues por ahí tengo todavía algunos en el refrigerador y este estaba 16 el kilo pero solamente me traje medio kilo ocho pesitos y también me traje jamón de este que es del rebanado del food el tipo americano no es el de pavo de ese de pavo no nos gusta realmente aunque pues es más saludable pero no nos gusta y compro de este que es del tipo americano del food y que te los rebanos a los rebanan ahí en lo que es en la tiendita y de este me parece que estaba 80 pesos el kilogramo y solamente pedí lo que fue 30 pesos y me dieron 375 gramos y también me traje una lechuguita esta lechuga pues realmente estaban todas muy feas pero pues la necesidad de que le iba a utilizar entonces me traje esta le quité lo más feito que tenía aquí las hojitas y esta tuvo un costo de 9 pesos y de pepino me traje lo que es un kilogramo estaba en 21 pesos y también me traje unas papas de papas me traje kilo y medio la papa estaba a 15 pesos pero se pasó un poquito y pues ni modos que le mocharan el pedazo ahora ya con esas básculas como digitales que se pasa con tantito y te dicen que se pasó con 1 2 3 pesos y de esta fueron 23 pesos y también me traje unas camas que pues espero que sean de agua porque luego a veces suelen salir de leche de la que se cae y que no tiene mucho sabor de esta me traje dos piezas y de 15 pesos y esto fue todo haciendo la cuenta pues fueron los 200 pesos realmente todo está súper súper caro ya no te rinde nada pero pues ni modos hay que comprar las cosas tenemos que comer no nos vamos a aguantar y pues esto sería todo espero que te haya gustado me dejes en los comentarios tú que hubieras comprado con 200 pesos y nos vemos hasta un próximo videito bye bye